Actualmente, bueno, lo lideramos nosotros como co-directores de la iniciativa y en realidad, bueno, empezó por un interés, imponiendo, digamos, intereses personales entre Nico y yo, viendo qué podíamos hacer, si no ocurrió la idea de montar un grupo interdisciplinario y empezamos a buscar gente que pareciera tocar temas afines y complementarios y los fuimos invitando y la recepción fue bastante positiva. Sí, lo interesante también ha sido que, de alguna manera, a pesar que nosotros inicialmente como que dimos el puntapié inicial, a lo largo del trabajo que hemos ido desarrollando como que han habido personas que han tomado lideratos de objetivos puntuales, los cuales hemos utilizado para desarrollar la investigación. Por lo tanto, se nos han sumado ahí personas de mucho interés y que nos han permitido mover esto, empujarlo de muy buena manera. Entonces, tenemos como un especialista específico para cada uno de los objetivos que tenemos y esas personas en específico lideran temas particulares. Por ejemplo, Elizabeth Bageman está liderando una parte de los objetivos, Leonardo Brecha con Iván están liderando otro, nosotros con Claudio, o sea, yo y Claudio estamos liderando otra parte y el Ale está ahí trabajando de una manera un poco más holística viéndolo todo desde más arriba. Así que yo creo que en términos como de integración de cómo han sido los participantes y las cosas que hemos logrado hacer a partir como de, no un liderato tan piramidal, sino que muy repartido, nos ha funcionado muy bien. Sí, yo iba a mencionar eso también, de que yo creo, sí, que quizá como líder son al tiro una cosa demasiado jerárquica y vertical. Siento que más bien hemos actuado como coordinadores, digamos por ahora, pero todos son líderes en su área y eso se nota también al momento no solo de desarrollar el proyecto, sino de pensar qué viene a futuro. Estamos todos, digamos, todas y todas bastante empoderados, diría yo. Entonces, dan ganas de hacer cosas juntos, que es súper positivo. Además que hemos ido identificando también ciertas, no sé, temas que manejan mucho más unas personas que otras, por ejemplo, Karina, que también es parte del grupo, lidera específicamente toda la simulación del impacto ambiental, se maneja mucho con eso. Entonces, como que cada uno ha encontrado de alguna manera su espacio y esa, yo creo que la simulosis ha sido muy nutritiva. Yo creo que, a ver, el grupo ha ido mutando, la verdad, porque partimos como puras personas que teníamos relación con la institución, tanto de ingeniería, diseño, arquitectura, pero justo nuestras colaboraciones con ingeniería, que son de Leonardo y Iván, tuvieron justo la oportunidad de emigrar a otras universidades. Lo que si bien en un comienzo fue como un golpe para el grupo, después lo consideramos como una oportunidad. Esas fueron las dos otras universidades y así decidimos que, en fondo, la idea un poco del grupo era ampliarse no solo a lo que la universidad. Entonces, ha sido súper nutritivo para conocer nuevas personas, conocer nuevos intereses y, además, con esa misma idea hemos ido integrando personas que se han ido encargando de temas bien particulares y hemos ido sumando una serie de asistentes también que han sido un aporte increíble para el grupo. Y ahí mencionar Luis García, Diego Contera, Lorena Espinosa y David Gildre, que se han integrado al equipo como asistente de investigación y David como un tesista asociado de ingeniería, además de experiencias que hemos tenido ya con practicantes, con distintos estudiantes, ya sea de ingeniería y de arquitectura, que era algo que uno declara cuando quiere ganarse el fondo, pero nunca está muy claro cómo se va a llevar de a cabo esta implicación entre investigación y docencia. Lo bueno es que ha sido súper orgánico y también la respuesta de los estudiantes que han estado involucrados en el proyecto ha sido bastante, digamos, con hartas ganas, que nos dice que estamos tocando ciertos temas que parecen de interés tanto para nutrir la docencia como para pensar en productos de investigación e innovación. Claro, y en ese sentido como que es interesante porque de alguna manera hemos logrado formar como, a partir de los temas además que discutimos, como un ecosistema que ha sido no solo a partir de la distribución de distintas personas en distintas escuelas, sino también en distintos estratos, desde estudiantes, asistentes de investigación, egresados, nosotros realmente como académicos, especialistas que vamos a buscar a cada uno de los lados, entonces el ecosistema como que estamos ya asociados a lo que nosotros vemos, se ha ido evolucionando y se ha ido como de alguna manera desarrollando en favor de la investigación que estamos tratando de abordar. Bueno, como conversábamos recién de fuera de cámara, estoy hablando de que lo rico que se ha armado dentro del equipo es que no son, no se trata solamente de la expertise que cada uno pone sobre la mesa, sino que nos hemos topado con un grupo de personas que está muy ávido y muy abierto a seguir generando nuevos proyectos, seguir investigando, seguir buscando innovación que yo creo que pasa por las habilidades blandas que cada persona, cada integrante del grupo tiene, ¿no? Finalmente se traduce en que yo quiero trabajar, me dan ganas de trabajar con estas personas o no. Recuerdo mi supervisor en el doctorado siempre decía, mira, vayan y háganse amigos de sus colegas, porque uno después solo quiere trabajar con sus amigos. Entonces no estoy menoscabando la expertise que tiene cada uno en el grupo, creo que todos son súper buenos en lo que hacen, pero yo rescato aún más lo abierto que han sido en generar algo conjunto, en poner su expertise a disposición, en no querer tampoco arrancarse con el proyecto, llevándolo a mi zona de confort, pero de todo estamos felices como de explorar nuevas cosas. Y eso se ha notado en el trabajo. Sí, de todas maneras. Y yo creo que además ha permitido que vayan emergiendo nuevas, como que en cada reunión que tenemos emergen siempre nuevas cosas. Y eso como que es muy nutritivo, porque uno, hemos como abierto muchas puertas, cerrado otras que no han funcionado, pero eso es lo rico del proceso, como que vaya de alguna manera orgánicamente desarrollándose y estamos todos con el impulso de mantenerlo andando. Entonces yo creo que esa es la gran virtud del equipo de trabajo en términos de mantener como viva el desafío y viva la esperanza de que vamos a ir encontrando siempre nuevas cosas para poder direccionar, cambiar el rumbo realmente incluso, pero haciéndolo juntos. Así que eso es muy interesante. Me imagino que esta pregunta sería, tendría una respuesta distinta, si yo estuviera preguntando a los mismos ingenieros del rumbo, nosotros como arquitectos, si puedo decir ahí, Nico dirá si está de acuerdo o no, pero nuestra misma formación es más bien de generalistas, más que especialistas. Si bien nosotros como investigadores nos hemos ido especializando en ciertas áreas del conocimiento, eso permite que solo vea cosas positivas de la interdisciplina, digamos, y estamos como mandatados a relacionarnos con un montón de gente, especialistas, consultores, que para mí es la manera natural de hacer las cosas. Si lo quisiéramos hacer solo, nos demoraríamos mucho más y consumiríamos mucho más recursos. Es súper rico estar con alguien que, por ejemplo, en temas específicos de materiales, no tenemos que meternos, si bien tenemos ciertas competencias básicas del trabajo de materiales, Nico, más de las que tengo yo específicamente, pero tener gente realmente experta desde la ciencia de ingeniería y materiales es perfecto, porque uno tiene consultores como acá a un WhatsApp de distancia. Entonces eso es muy rico. Sí, yo creo que nosotros además como con UNALE hemos tenido siempre como la visión, yo creo de que finalmente no solo nuestra disciplina, sino como que el futuro de cualquier tipo de trabajo está enfocado en la interdisciplinaridad. Uno ya tiene que salirse de estos nichos protegidos, de estas burbujas disciplinares que hacían que en alguna manera los temas circularan como de manera muy interna, pero el liberar un poco soporte realmente permite generar respuestas más complejas o mejores a problemas probablemente más complejos. Entonces en ese sentido yo creo que más que un problema para nosotros la interdisciplinaridad ha sido como una oportunidad. Yo creo que la única limitante que ahí yo creo que tú también vayas a coincidir, Ale, que hemos tenido durante el trabajo es que de repente, claro, el vocabulario que ocupamos es distinto. O sea, nosotros, no sé, típico, hablamos de optimización, para nosotros es A, para un ingeniero es B, para otra persona que llega es Z, entonces es como que tratar de encontrar un vocabulario común es lo que yo creo que es como la problemática que hemos tenido en términos como de trabajar con múltiples disciplinas. Nada que no hayamos podido resolver mediante la comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!